Bienvenidos chicos a este hermoso lugar, Isla Venado, a este proyecto hermoso que tenemos acá, Zona de Piratas. Forma de llegar, Cocos Tour desde Punta Arenas, directo a Isla Venado. Nos pueden contactar en redes como Cocos Tour y a los teléfonos 8876-9354 y al 8871-6142 con Johnny o con Mario.